Restaurante Basalo es el lugar ideal para saborear la más típica gastronomía yeclana. Gazpachos, pelotas de relleno, guisos, pescados, carnes a la brasa y nuestra especialidad, pierna de cabrito al horno. Disponemos de menús del día y menús especiales para fiestas y celebraciones. Restaurante Basalo, marida tus platos con nuestra amplia carta de vinos. Y seduce tu paladar con nuestros postres caseros. Restaurante Basalo, en calle Esperanza 21, Yecla. A la hora de comprar tu coche cuenta con profesionales. Cuenta con electricidad soriano. Somos punto autorizado de la marca Skoda. Además, en Electricidad Soriano realizamos trabajos de mecánica en general. Electricidad Soriano. Puedes ver nuestro catálogo de vehículos en nuestra web electricidassoriano.com o ven a visitarnos a nuestra exposición en la carretera de Villena. En Carpintería Vera, lo mejor de cada día es ver el bienestar de nuestros clientes y empresas satisfechos con la calidad de nuestros trabajos. Carpintería Vera, realizamos servicios de carpintería en general. Cocinas con diseño personalizado. Armarios y puertas. Cabinas de panel fenólico. Y tenemos para ti nuevos diseños y colores de suelos laminados con tarimas de finza. Carpintería Vera. Estamos en la calle Pintor Juan Albert II de Yecla. Llámenos al 672 320 513 o en carpinteriavera.com. Carpintería Vera. Profesionales a su servicio. Bienvenidos a Bodegas Castaño, donde el tiempo se detiene para dar vida a la auténtica esencia de la monastrel. Con toda una vida dedicada al vino, nuestras raíces se entrelazan con la tradición familiar, creando vinos que son el fruto de un trabajo en equipo. En Bodegas Castaño, cada una de nuestras variedades es un testimonio de la ilusión que ponemos en lo que hacemos y en lo que representamos. Cada sorbo revela una complejidad de aromas y sabores que dan vida a una experiencia única, una expresión auténtica de nuestra tierra. En Bodegas Castaño, no solo hacemos vinos, creamos momentos. Únete a nosotros en nuestro viaje a través del enoturismo y descubre la magia que se esconde tras cada barrica. Hazte con nuestros vinos en bodegascastano.com o visita nuestra tienda física en carretera de Fuente Álamo número 3 de Yecla. Bodegas Castaño, el arte de la monastrel. Campala, tu sitio de moda en Yecla. Campala, somos tu lugar de referencia. Campala, abrimos todos los días desde las 3 y los miércoles comienza el día con energía, porque te esperamos para desayunar o almorzar. Solo en Campala podrás disfrutar de nuestra exquisita cerveza de bodega, tus copas los fines de semana y todos los días disfruta de nuestras tostadas, bocadillos, hamburguesas. Campala, en calle San José 58, Yecla. Campala, en calle San José 58, Yecla. Colo a la sala roja, al coger caracoles de validad rius. Este es el retal, este es el retal, este es el retal por los titulars. ¿Uno? ¿Los? ¿Tres? ¡Esta es! Me compré una cazuela porque me gustó, porque me gustó, porque me gustó, todos guisaron en ella, todos menos yo, todos menos yo, todos menos yo, y me la pidieron la dispensa a dar, la dispensa a dar, la dispensa a dar, y me la volvieron cascabrea. Uno, dos, tres, esta es. Hace ya mucho tiempo, en la antigüedad, en la antigüedad, en la antigüedad, este baile y en planos el sol ya bailar. En este domingo espectacular, a que ahora hace un poquito de más calor, pero a esta mañana, seis graditos, hemos amanecido con seis grados, nada más y nada menos. Nos hemos trasladado hasta el Cerrico de la Fuente para llevarle hasta sus hogares todo lo que acontece en la romería de San Marcos 2024. Una romería que viene cargada de sentimientos, porque va dedicada a la presidenta del Grupo Folclórico Arabí, que por cierto, el Grupo Folclórico Arabí es uno de los organizadores de esta romería, junto con el Ayuntamiento de Yecla. Gachas migas, arroz, misa, folclore, pero sobre todo, buen rollito y una convivencia especial. Arrancamos el reportaje de la romería de San Marcos 2024. Arrancamos el reportaje de San Marcos 2024. Arrancamos el reportaje de San Marcos 2024. Arrancamos el reportaje de San Marcos 2024. Bueno, como decimos, mañana es soleada, pero mañana es fría, estamos a unos seis grados aproximadamente, aunque yo creo que por aquí mucho frío no tenemos, ¿no? Caballero, buenos días. Buenos días. No, de aquí, con la leña no puede haber frío. ¿Cómo va que se agacha migas? A ver, a ver, a ver, a ver cómo va eso. ¡Olé! Anda, que no, qué maravilla. Sí, cuando se levanta la mejilla el viento hay que tener cuidado ahí, ¿eh? Madre mía de mi vida, pero bueno, también tienen buenas pintas ya las gachas migas que estamos viendo aquí, mira, más por aquí. Que le decía yo a este hombre que hace frío por aquí, pero estando aquí el recuerdo es aquí poco, ¿no? Por detrás mucho, ¿correcto? No, 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 nada. Son la cara de la cruz, ¿no? La cara de la cruz. Bueno, esta había empezado más tarde, ¿no? O empezó todos iguales. Estas son pequeñicas. Ah, vale. Ah, ¿esta es la segunda o qué? No, no, pero son pequeñas. Ah, vale, vale, vale. Después van a estar igual. Van a estar más o menos a la misma hora, ¿no? Sí. Muy bien, pues nada, que se haga bien y yo tenga mucha suerte luego en el jurado, porque luego estas gachas migas van todas a catarla, a probarla a un jurado especializado en gachas migas internacionalmente, con su titulación y todo de ingeniería gachamillera. Y, bueno, bueno, es que hay un montón. Estamos en este lado porque en el otro lado hay mucho humo. Bueno, luego lo vamos a mostrar, pero si es verdad que le estáis dando más leía a eso, ¿por qué? ¿Le estáis dando más fuerza al fuego para qué? ¿Para que se vaya haciendo las caras o qué? Por gusto. ¿Desde qué hora lleváis por aquí? A las siete y media hemos venido. A las siete y media, pero no había empezado a hacer las siete y media, ¿no? No, a coger sitio porque parecía que iban a dormir aquí y todo, iban a acampar aquí y todo. ¿Habéis cogido un sitio bueno? Sí, al final en ese lado no se puede estar. No se puede estar del viento, es verdad. Además, mira, si es que se ve luego ahí, nada más que se levanta un poquito el aire. Sí, 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 madre mía. Pero yo veo que esta es la primera gacha mía que hace la sartén esa, ¿no? Esta no, esta es del abuelo o de la mujer, esta es la herencia que tenía yo para descanse el hombre, es la herencia que hemos tenido. Pues mejor herencia que esa que otra, ¿qué te digo? Por lo menos esa te da de comer, esa te da de comer. De los tres cuñados me la quedé yo. Que no se enteren ahora, a ver si me las van a dar. Gracias. Más, más. Bueno, aquí vemos a otra gacha mía que, esta, mira, están más nutridas porque están más hechas. Porque se ve que, se ve que lo que la están haciendo, buenos días a los dos, hola. Buenos días, buenos días. Están, están, mira, coge, coge, mira, están nutridos. Están nutridos. ¿Ves? Están aquí, se están hidratando en condiciones con la cerveza. Es que no se puede hacer una gacha mía sin estar nutridos, ¿no? Hombre, eso es fundamental, es fundamental. Con esta calor que hace y eso, pues vaya a desiderar de aquí, ¿eh? Hacía fresco, pero ahora ya me he calentado ya. Bueno, ¿le habías hecho algo estrella para quedar los primeros en la gacha mía o no la uso? Eso es el técnico, el técnico. A ver, mira, 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 mira. Te ha salido bien para la tele, ¿eh? Que antes te he visto dar la vuelta y no te ha salido tan bien. Y ahora que la has hecho para la tele te ha salido espectacular. Muchas gracias, voy a seguir por aquí preguntando. Mira, aquí también están bien hidratados. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Que no se había hecho una gacha mía sin cerveza y sin vino, ¿no? Con agua poco, ¿no? Eso es importante, eso es importante. Siempre te cabe el apoyo. ¿También habéis venido desde muy temprano? ¿A qué? ¿Desde que ahora estés aquí? Pues yo he venido muy temprano hoy, ¿eh? También. O sea, que ha salido de la mani directamente aquí. He venido antes de las 7. ¿Antes de las 7? No sabía si iba a haber sitio. Al final sí. Al final sí. Es que el cine te la juega. Hombre, claro. Pero de la mani no venía. Porque la gacha mía, la gacha mía, ojalá, ¿no? Ojalá, como decía que la gacha mía, queda mejor hacerla con fuego, ¿no? Que con lo que es el aro de gas, ¿no? Con el aro de gas es imposible. Y si se echa un poco de aire, olvídate. Olvídate. Bueno, pues, bueno, había poca gente, pero la barbacoa yo creo que más o menos daban para los concursantes. No sé si había unos 15 o 17. Ahí, ahí, ahí. Como tengan que tomar una sopa de cada una, se van a poner bien jurados. No te vayas, tú crees que... El jurado se va a... Pero no va a pasar bien hoy. No va a pasar bien hoy. Y yo a ver si se la apunta... Ahora lo hablaremos luego con el concejal. A ver si se la apunta un año a ser jurado de gacha mía de estas. Bueno, pasarlo muy bien. Muchas gracias. Bueno, como ven, montón de gachas migas en la barbacoa del Cerrico de la Fuente. Un montón de gente participando en este concurso de gachas migas, o en este certamen de gachas migas, donde lo importante no es el premio, lo importante es disfrutar todos juntos de una romería de un día de convivencia y sobre todo dar el pistoletazo ya de salida a la fiesta de San Isidro. Fíjense que hablábamos de que la gente se viene temprano para coger sitio en la barbacoa y demás y menos más que algunos han acertado y se han puesto al otro lado, porque en este es que no se puede prácticamente ni hablar. Pero bueno, tenemos aquí gente que está haciendo gachas migas con el humo y demás, pero lo que digo yo es que salna con gusto no pica, ¿no? Sí, hombre, claro. Aunque haya ya mucho humo aquí y estéis llorando y eso no pasa nada. Lo que pasa es que a veces va a haber más escarcha que humo. Pero bueno, hombre, la verdad es que te están saliendo ahí una gachas miga en condiciones, ¿eh? Estamos intentándolo. Madre mía, yo no sé cómo podéis estar aquí. Mira cuánto humo, qué barbaridad. Bueno, nada, a disfrutar y a pasar un buen día. Bueno, más gente que tenemos por aquí. Buenos días, caballero. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Pedro. Pedro, ¿cómo va eso? De actuar bien. ¿Bien, no? Se puede decir bien. Vamos a tener que poner una mascarilla aquí, ¿verdad? Aquí no vamos aquí. Aquí está el humo. Estas barbacoas están... Estas barbacoas la hizo uno de Madrid y que no sabía nada de estas cosas. ¿A qué no? La verdad es que sí. Pero bueno, como le he dicho a ellos, se anda con gusto, no pica. Se está cayendo la gachas miga, aunque sea con humo, pero bueno, le va a salir rica o no. Le va a salir a la sartén al otro lado. No, José, no hace humo. Le va a salir a la sartén al otro lado. Le va a salir al otro lado, que te va a cambiar el sitio. A la luna y todo ya. Son las conversaciones típicas de una romería, si me gusta. Bueno, pues mira, esta mujer está llorando de la emoción, de lo bonita que ha salido la gachas miga. ¿Verdad? Mira, no llores más mujeres, ¿verdad? ¿Estás bonita? Sí, muy bonita. ¿Y estarán buenas o no? Pues claro. Entonces lloras por eso, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Qué bonito. Este año se está viviendo la romería con intensidad, con emoción y con fe. Mira, mira. Pero mujer no llore más, tranquila, que de todo se sale, de todo se sale. De verdad que de todo se sale. Bueno, es el lado opuesto al que estábamos antes, como decíamos, que no se puede estar aquí. Mira, los ojos ya llorando. Pero bueno, no pasa nada. La gente está aquí luchando con sus gachas migas para llevarse el primer puesto. Ahora luego veremos el veredicto del jurado. ¡Gracias! A coger caracoles, se van las mojas. Se van las mojas, se van las mojas. Y detrás van los bailes con las almojas. Con las almojas, con las almojas. A coger caracoles, se van las mojas. Este es el retal, este es el retal. Esto es el retar por los círculos. Uno, dos, tres, esta es. Me compré una cazuela porque me gustó. Porque me gustó, porque me gustó. Todos guisaron en ella, todos menos yo. Todos menos yo, todos menos yo. Y me la pidieron la diversidad, la diversidad, la diversidad. Y me la volvieron cascarias. Uno, dos, tres, esta es. Hace ya mucho tiempo en la antigüedad. En la antigüedad, en la antigüedad. Este baile y en planos se solía bailar. Se solía bailar, se solía bailar. Las apagateras con este sonar. Con este sonar, con este sonar. Baila y en planica que se acaba ya. Uno, dos, tres, esta es. La jota me da que cante. La jota me da que cante. La jota yo no la sé, por darle gusto a mi amante. La jota yo cantaré. La jota yo cantaré. La jota me da que cante. Ay, la tienes valiente, matala, matala. Si no tienes bocante, yo te daré un puñal. Yo te daré un puñal, yo te daré un puñal. Ay, la tienes valiente, matala, matala. De lado que están bailando, de lado que están bailando. La que lleva al delantal es la novia de mi hermano. Pronto será mi cuña, pronto será mi cuña. De lado que están bailando. Bueno, hay una parte importante de esta romería que no podemos perder. Y que es que queremos saber la impresión del jurado. Porque claro, es que hay aquí un grupito. Mira, mira, enfócame aquí al grupito del jurado. Ellos son los que van a decidir qué gachas migas son las que se llevan. No los conocía ninguno, ¿verdad? No sale nunca en la tele. Son gente anónima. Han elegido a gente anónima para elegir las mejores gachas migas de esta romería. Bueno, contadme, voy a empezar con el confedal de festejo. ¿Es difícil esto o qué? Buenos días. Pues hombre, es complicado porque es cierto que en Jekla, pues el plato típico son las gachas migas. Y cualquier jeklano, pues te hace un plato, unas gachas migas, pues vamos, con un sobresaliente. Entonces es una tarea difícil el valorar 19 gachas migas que hemos tenido. A ver qué tal. A ver si os voy a poner malo. Con 19 gachas migas habéis probado, a ver si os voy a poner malo. Lo hemos hecho con una sopita pequeña porque si no... Vamos, he visto que había hecho sopita y para atrás. Como se tiene que hacer, ¿no? Como se tiene que hacer, eso es... Tú eres el más experimentado. Luego tenemos aquí a ellos tres que... Vosotros es la primera vez, ¿no? ¿Y qué está la sensación? Pues bien, creía que iba a ser peor, pero vamos, todavía puedo aguantar. O sea, podría probar cinco, seis. Ha faltado el tocino, decir la verdad. Las cosas como son, ¿eh? El año que viene hay que apuntarlo, el concejal, el tocino ha faltado. Porque entre gachas migas y gachas migas un trocito de tocino. Creo que no se puede interpretar o compartir los gustos de la gachas miga. Hay que ser la gachas miga solo. Bueno, pues ya lo tenemos claro. Ya había apuntado toda la puntuación, todas las cosas. Y ahora lo que queda... Hay algunos valores que conforme va pasando la edad van cambiando. Al final, yo creo que vamos a estar de acuerdo, más o menos. Primero, enhorabuena a todos los gachas migueros, porque estaban muy buenas. Y luego, segundo, ya empieza uno a valorar con la edad si son buenas para la tensión, si están menos saladas. Cosa que en eso vamos a discutir, porque hay gente más... No, no discutimos porque Cristóbal le va a dar el premio a los que lo han hecho sin sal, porque, bueno, en la edad no pasa mal. La verdad, macho, que come encima, que te lo pongan y tal, 19 gachas migas. Yo era la primera vez y al final me ha enseñado el concejal que la sopa era pequeña, porque yo cuando iba por la mitad ya no sabía dónde mojar. Pero sí es verdad que hay gente que se ha venido a las 6 de la mañana para coger el sitio y para hacerla, que eso tiene también su valía. Bueno, pues nada, a recuento de votos, ahora veremos quién gana. Luego ya diremos si estáis de acuerdo con la valoración. Si a alguien no le gusta el resultado, la culpa es de Nuria. La culpa es para ti, la culpa es para ti. Pues aquí ven el jurado, ellos son los que van a decidir qué gachas migas es la que gana este año aquí en la robería. Una nariz me quedó que siempre me está trayendo al lado del corazón, al lado del corazón. Que lo viven en un amor y que digan madre y que lo digan. Lo primero de los amores son los que equivalen, son los que vigan y no son los que equivalen. Que digan madre y que lo digan. Las veredas son veredas, los caminos son caminos Las veredas son veredas, los caminos son caminos Arriba y tete, nena de arriba y tete, me duelen los brazos de mantenerte Mantenerte, nena de mantenerte, arriba y tete, nena de arriba y tete Por tu puerta resalada, tengo más paz y gozado Por tu puerta resalada, que San Juan Evangelista Cuando por el mundo andaba, cuando por el mundo andaba Tengo más paz y gozado De San Juan a San Pedro van cinco días Y dentro van las penas, tuya ni mía Ole, ole mi vida, tuya ni mía De San Juan a San Pedro van cinco días Tengo en mi casa un patrillo Tengo en mi casa un patrillo Y cuando quiero cantaré Lo cojo y le doy un golpito Lo cojo y le doy un golpito Tengo en mi casa un patrillo Bien, y no podía faltar la alcaldesa de Yecla A esta romería que año tras año se hace Y que además, bueno, un éxito de las gachas migas Esto ha sido horroroso, ¿eh? Bueno, muy bien, ¿no? Este año es verdad que hemos tenido un nivel De participación un poco menor que otros años Pero bueno, no dejamos de ver Como la gente quiere participar de sus tradiciones Y ya pues la romería de San Marcos Se ha convertido en una tradición Y ese tradicional concurso de gachas migas Donde se han podido degustar Más de 18 gachas migas Donde además, la gente viene muy animada Y son grupos, son peñas Y vemos, bueno, como vienen muy animadas También por los premios Porque el premio en definitiva Pues siguen siendo productos también de nuestra tierra Sí, además Embutido, efectivamente Embutido, vino Y nada, pues para seguir animando A que la gente, bueno, se siga reuniendo Y además van llegando, van llegando, van llegando Sí Porque ahora también tenemos las paellas Efectivamente Efectivamente Tenemos también muchas cosas en el día Ahora tenemos la misa Después habrá baile del grupo folclórico Arabi Después están las paellas Se hace el reparto para que la gente pueda realizar sus paellas Después por la tarde también ahí pues hay juegos Ahí vuelven a haber baile Bueno, en definitiva Que estén entretenidos Efectivamente Están súper preparados para que pasen un día maravilloso Estupendo Y además hace muy buen tiempo Hoy ha acompañado el día Acompaña Si quieres sombra, está la sombra de los pinos Si quieres más solecito, pues está el sol Yo creo que bueno, que en definitiva Pues es un día también muy importante Y desde luego en colaboración Como no puede ser de otro modo El ayuntamiento A través de la Concejalía de Festejo Y un poco organizándolo también Bueno, porque el grupo folclórico Arabi Que son un poco ellos también Los que llevan, los que van ahí empujando Y llevan el motor de esta romería de San Marcos Y además esta romería da ya el pistoletazo de salida Prácticamente oficial, oficialísimo ya Para San Isidro, porque quedan días Sí, es una manera como siempre por la fecha Es siempre como un previo, ¿no? Un previo esta romería pues ya para esas fiestas Que tenemos ya de manera inminente Y que todos podremos disfrutar ¿Todo preparado en el ayuntamiento ya para la fiesta de San Isidro? Sí, todo preparado, todo preparado Como no puede ser de otro modo Alcaldesa, disfruta del día Divértete que hoy es domingo Y los domingos no es que falta, tampoco trabaja tanto Bueno, hay que hacerlo todo también Pero desde luego hemos venido, hemos disfrutado Hemos degustado de las gachamigas Ahora disfrutaremos también de los bailes Y nada, y se trata en definitiva De pasar un buen rato y una buena mañana Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno, el que se lo está pasando bien hoy Y se lo pasa grande Es el concejal de festejo, José Antonio Marín Porque además está viendo como la gente está disfrutando Pues sí, es cierto que hace una mañana estupenda Hace una mañana espléndida para venir A esta romería de San Marcos Una romería de San Marcos que en su día Pues impulsó y promovió en el año 88 Juana Martínez La que hoy pues echamos en falta Que es el primer año sin ella Junto al grupo Forkiro Arabi Cierto es de que, bueno Pues el número de gachamigas ha bajado un poco Considerablemente este año Pero bueno, debido pues a la normativa A la nueva normativa que tenemos De medio ambiente de la consejería En el tema de encender el fuego Entonces bueno, pues ha notado Pero con todo y con eso Sí, pero hemos llegado a tener bastante otros años Pero bueno, cierto de que estoy tranquilo Y orgulloso de que ha habido 19 gachamigas Más otras 5 o 6 que no han entrado en concurso O sea, estamos hablando de una veintena de gachamigas Que no está mal para un domingo Que estamos hablando que es la romería de San Marcos Pero que hay una actividad repleta Y que las peñas de San Isidro están en pleno auge Entonces podemos dar gracias De los que han acudido esta mañana Tan temprano Ahora al festival de paella Tenemos constancia de que va a haber una cuarentena de paellas Y también para la misa Luego para la muestra de folclore Es que es un día preparado, preparado Para toda la familia Claro, ya hemos, como bien hemos dicho Ya hemos pasado el concurso de gachamigas Ahora a las diez y media será la misa Y luego a las once y cuarto Será el taller de baile tradicional Que el Grupo Folclor de Garabí Pues muestra a todas las personas Que se quieren iniciar en los bailes Y luego a las doce será la muestra de folclore Todo esto acompañado de la Feria Infantico Los Castillos Hinchables Monitoras que hay para los niños Y luego ya será el Festival de Paella Y terminaremos la tarde pues con la Feria Infantil Y el concurso de petanca que se hace O sea que un día completo Que se creó pues en este paraje Que luego muchas veces pues no valoramos lo que tenemos Pero que es un paraje que está muy bien preparado Para pasar un día de campo Para olvidarnos un poquito de las tecnologías Y vivir como se hacía antes O sea, pues trate una mesa Trate una silla, trate una paella y convivir Que eso es lo importante Además es que está la gente conviviendo Pasándolo bien Se preparan sus mesas Hay gente que se venía a las seis de la mañana A coger sus sitios Y aparte que el lugar como bien dices Está súper preparado Te veo tranquilo Porque sé que ya para San Isidro Lo tienes todo listo, ¿no? Exactamente, la verdad es que estamos muy tranquilos Porque es cierto es de que San Isidro está aquí Lo tenemos todo muy perfilado Si no pasa nada, esta próxima semana Vamos a dar a conocer ya la programación El viernes se presentará por parte de la Federación Lo que es el programa de fiestas La revista Programa O sea que ya es el caminar Pero es cierto es de que está todo preparado Cuatro pinceladas, juntas de seguridad Con los medios de seguridad Que eso será previo a la cabalgata Pero vamos, que vamos caminando bien Y con tiempo Y bueno, y la sensación con las peñas de San Isidro Que tiene mucho que ver también con esta romería Porque digamos que es un poco La sensación con las peñas ¿Cómo está siendo este año? Porque estoy viendo que las peñas Tienen muchas ganas de San Isidro La romería de San Marcos Es como dijéramos El pistoletazo de salida Después de la presentación del cartel Porque esto conlleva Esto, lo que es el grupo Forco de la Vila Se hace en San Marcos Porque antiguamente en Yecla En San Marcos se hacían los cánticos de mayo Y los cánticos de mayo Es que ya viene San Isidro Que ya se aproxima la fiesta de San Isidro Todos los agricultores y todo eso En sus casas, en sus cortijos Celebraban esta fiesta por ellos Total que, como bien dices Tiene su lógica De que San Isidro Pues es verdad que las peñas han participado Las reines y damas han venido O sea, y las peñas están en plena activación O sea, las peñas Hoy pocos papelitos se van a pegar, ¿eh? Bueno, hay peñas que sí Hay peñas que ahora han hecho el festival Han colaborado en el festival de San Miguel Y seguidamente se van a ir a pegar Y luego vendrán a hacer las paellas A hacer las paellas, muy bien Pues nada, concejala Disfrutar del día y que se haga todo bien Venga, muchísimas gracias Bueno, en primer lugar Decir que, como veréis Hay varias generaciones preparadas Para bailar la J de 3 Porque el grupo folclóico árabí Trabaja por sus costumbres Por sus tradiciones durante muchos años Y también está trabajando Con el centro de la herratilla de mayores Y entonces tenemos aquí Una representación de jóvenes No de mayores, de jóvenes Que lo hacen estupendamente Luego también tenemos un grupo de adultos Todos los lunes que acuden A aprender nuestras jotas Y también los tenemos ahí Y, como no, nuestra escuela Del grupo folclórico árabí Entre todos ellos Van a bailar una J de 3 Queriendo homenajear, como no A nuestra directora Del grupo que hace hoy un mes Que nos dejó entre nosotros Y está siendo una romería muy especial Para todos nosotros Y queremos dedicarle esta actuación Muchas gracias Espero que os guste ¡A la J de 3! ¡A la J de 3! ¡La J de 3 qué canté! ¡La J de 3 qué canté! La J yo no la sé, por darle el gusto a mi amante La J yo cantaré, la J yo cantaré La J me das que cante Bailar tiene valiente, matala, matala Si no tiene valiente, yo te daré un puñal Yo te daré un puñal, yo te daré un puñal Bailar tiene valiente, matala, matala De las dos que están bailando De las dos que están bailando La que lleva el delantal Es la novia de mi hermano Pronto será mi puñal Pronto será mi puñal De las dos que están bailando Abre, empuja y aprieta y chalaldaba Yo tenía una novia que se llamaba Que se llamaba, nena, que se llamaba Abre, empuja y aprieta y chalaldaba Si quieres que yo te quiera Si quieres que yo te quiera Ha de ser a condición Que lo tuyo ha de ser mío Y lo mío tuyo no Y lo mío tuyo no Si quieres que yo te quiera A la pompa, la pompa del cubo en agua Me estaría una noche aunque me la hará Y aunque me la hará, nena, y aunque me la hará A la pompa, la pompa del cubo en agua ¡Gracias! 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 A ver, llegando a Inside ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, ahora! ¡A la Virgen de la Huerta! ¡A la Virgen de la Huerta! ¡A la Patrona de la Huerta! ¡Con todo mi corazón! ¡Yo le cantaré la Jota! ¡Con todo mi corazón! ¡Yo le cantaré la Jota! ¡Al convento y siempre por las mañanas! ¡A ver la Virgen de la Huerta! ¡Vaya que vaya! ¡Vaya que vaya! ¡Al convento y siempre por las mañanas! ¡Gracias! ¡A la Virgen de la Huerta! ¡La Virgen de la Huerta! Trae los limoneros, los naranjos y las rosas Son tus ojos luceras, tu cara al día Y tu labio la rosa de Alejandría De Alejandría, de Alejandría Son tus ojos luceras, tu cara al día En la carcilla de Ramos, en la carcilla de Ramos La moneta y el quijero Van a la moza en la jota con muchísimo salero Van a la moza en la jota con muchísimo salero Del rincón de la madera en mi zábala Y huele a mi brillito y a mejorana Y a mejorana, y a mejorana Del rincón de la madera en mi zábala Viva Lorca que es mi pueblo Viva Lorca que es mi pueblo Salvemente es un patrón Y el patrón de la pulgara Que es de todos el mejor El patrón de la pulgara Que es de todos el mejor Palomita que pica el cementerio Dile a mi morenica lo que la quiero Lo que la quiero, lo que la quiero Palomita que pica el cementerio Palomita que es mi pueblo Aplausos Y a mi la de la ló Y a mi la de la y la de la ló Y a mi la de la ló ¡Gracias! 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 A una naranja rodando por en medio de este baile A una naranja rodando con un letrero que dice Viva los que están bailando Viva los que están bailando Por en medio de este baile Se lo dije a tu madre, dijo veremos No es mi mala respuesta, nos casaremos Ole, ole, mi vida, nos casaremos Se lo dije a tu madre, dijo veremos Tu madre llorar quería, por un beso que pedí Tu madre llorar quería, dame tus dos, tres, dos, mil A ver si llora la mía, a ver si llora la mía Por un beso que pedí A tu sol y barico voy esta tarde A ver como menea la oliva al aire Ole, ole, mi vida, la oliva al aire A tu sol y barico voy esta tarde A tu sol y barico voy esta tarde A tu sol y barico voy esta tarde A ver, antes de terminar que los chiquillos tienen que beber una poca de agua Y vamos a bailar la danza de los garrotes Como no se han lucido mucho los mayores Pues se van a poner a bailar la J3 Venga, un aplauso fuerte para los mayores Esas manos a la cintura Ánimo A tu sol y barico voy esta tarde Bien, un millón al 1000 Elante de Ac Buenos Aires es un baú такие Acálico aquí Es un baú Allí tyle ¡A tu sol y barico bombe! Para lasult gaps Que se quejas solo En este momento De una masa Aquí La J.M.D. es que canté La J.M.D. es que canté La J.M.D. es que canté Por darle gusto a mi amante La J.M.D. es que canté La J.M.D. es que canté Ay, la tiene malviste, matala, matala Si no tiene bastante, yo te daré un puñal Yo te daré un puñal Yo te daré un puñal Ay, la tiene valiente, matala, matala De las dos que están bailando De las dos que están bailando Arrempuja y aprieta Echala al lava Si quieres que yo te quiera Si quieres que yo te quiera Padecerá condición Que lo tuyo ha de ser mío Y lo mío tuyo no Y lo mío tuyo no Si quieres que yo te quiera A la pompa, la pompa De tu enagua Que estaría una noche Y aunque melara Y aunque melara, nena Y aunque melara A la pompa, la pompa Si quieres que yo te quiera Si quieres que yo te quiera Gracias Y ahora sí, con todos ustedes Las han cesado garrotes Y muchas gracias por venir El año que viene os esperamos otra vez ¡Vale ya! ¡Vale, va! 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 ¿Vale, va! ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¿Qué quiero decir con esto? ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Vale, va! No, no lo han equivocado, un paso, dos, pero lo hacen perfecto, yo los quiero mucho a todos! De todas maneras, ahora vosotros pues seguiréis un poco, la gente que había aprendido directamente de Juana, ahora seguiréis inculcando esos valores que ella también os ha inculcado vosotros al resto de generaciones que se vayan incorporando, ¿no? Yo digo que es un legado y más que un legado, una herencia, no ha dejado una herencia, una herencia en folclore, en riqueza, en cultura, en general, en lo que folclore se refiere y nosotros vamos a defenderlo como ella lo defendía también, pues nosotros no ha dejado el testigo. Ella ya nos lo decía a tiempo, un día que falte yo, vosotros sois mi legado y sois los testigos que tenéis que poner para que esto no se pierda. El granito de arena, estamos poniendo el granito de arena, este año va a ser muy difícil porque no está ya con nosotros, pero creo que también lo vamos a dar todo de nosotros. Tenemos muchas actuaciones este año, no sé por qué será, pero este año tenemos muchas actuaciones y las vamos a recordar en todas. Tenéis muchas actuaciones y ganas, ¿tenéis muchas ganas o no? Muchas ganas, muchas ganas. Veníamos con mucha emoción, porque es normal, pero con muchas ganas. Y yo creo que se ha visto el resultado, tanto aquí como la misa que ha salido preciosa y la gente está muy contenta. Que no falten las ganas, José Miguel, que sigáis defendiendo el folclore de Yecla y sobre todo que sigáis disfrutando, lo que es lo más importante. Lo más importante es disfrutar de ello. Muchas gracias a vosotros también. A vosotros, muchísimas gracias. José Miguel, del grupo Folclórico Alaví, como decimos, también organizador, junto con todo su grupo, de esta romería que estamos viviendo hoy. Y de este reportaje que estamos haciendo para la gente que está en casa y que no puede hacer caso hasta aquí, para que también lo disfrute. Bueno, vamos a ver, yo estoy aquí pensando una cosa, vos las conocéis, ¿no? Son las protagonistas de la fiesta. Pero estoy pensando una cosa, hemos estado viendo una muestra de folclore. Y ahora, vais vosotras y bailáis la Macarena. ¿Me lo podéis explicar, por favor? Sí, porque la reina del 2023 necesitaba hacer un reto para un concurso y necesitaba gente para bailar la Macarena. Entonces hemos ido recogiendo a los primeros que veíamos para que bailaran con nosotros. No me lo puedo creer, ¿en serio? Sí. O sea, ¿casió por eso? ¿Pero sabíais el baile o qué? Claro. ¿O lo habéis ensayado? No, no, sin ensayar nada. Lo sabíais, pero si muy joven ustedes para la Macarena, si la Macarena es de mi época. Pero es mítica, es mítica. Es una canción, es verdad, es un baile que se debe de saber todo el mundo. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va el ambiente? ¿Qué estáis notando ya para San Isidro? ¿Cómo vais? ¿Estáis nerviosas? Sí, un poco. ¿Qué es lo que más esperáis? O sea, ¿cuál es el día más esperado, por ejemplo, de la reina? Las carrozas. ¿El día de las carrozas es más esperado? ¿Vamos a vosotros también? Sí, sí, la ofrenda y la ofrenda. Y la ofrenda, sí. Pues eso está bien. Las damas y reinas de San Isidro también participando en la romería de San Marco y bailando la Macarena. La madre que me parió. Se me ha quedado mía eso en la mente. Oye, pues nada, disfrutar. Muchas gracias. Lo que son las cosas. O sea, fíjate tú que estoy viendo yo a estos dos aquí preocupados, pero preocupado, preocupado, ¿eh? Os noto preocupado. ¿Qué os pasa? ¿Libes 35 no va como ustedes queréis o qué? Pues tenemos un serio problema. Sí. Que estábamos hablando que hemos almorzado hoy gacha amiga, que por cierto, nos hemos llevado el primer premio. Así es, ya lo habéis ganado. Nuestro amigo Ramón ha hecho una sartén alucinante. Y es que ahora tenemos comida y el menú, no sé si lo sabes. Gacha amiga otra vez. Gacha amiga otra vez. Bueno, pero eso está bien, eso está bien, hombre. Ya esta noche no cenaréis, ¿no? Nos lo vamos a plantear. O llevaros un tape si sobra algo y ceráis también a chasmiga. Bueno, y bueno, hacemos huevo frito con patata a montón, ¿eh? Light, todo light. Todo light, todo light. Pues yo creo que lo estáis viendo aquí sentado. Digo, estos dos hombres están preocupados. Oye, están aquí mirando aquí el tema. Digo, estáis preocupados. Llevo mucho tiempo viniendo aquí a la romería. Solemos venir, sobre todo ahora que nuestra hija fueron el año pasado reina y dama de la fiesta San Isidro. Generamos un buen ambiente con los padres y disfrutamos mucho en este tipo de... No solamente se llevan bien ellas después del reinado, digámoslo, sino también los padres, ¿no? Se crea un vínculo ahí. Quizás eso es lo más importante, porque luego lo decimos, que es necesario que ellas se lleven bien, pero que si los padres nos llevamos bien, pues ayudamos a que ellas disfruten el doble de su año. ¿Por qué? Porque cualquier excusa es buena para juntarnos, padres, con niños, con todas las familias. Es que no son solamente las niñas, son todo lo que acompaña, padres, madres, hermanos. Y al final de eso se trata, de hacer convivencia, de disfrutar de las fiestas y de buenos ambientes como el de hoy. Bueno, nada, disfrutadlo, porque además está el día perfecto para pasar un día de escándalo aquí. Así que, muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues seguimos, seguimos en la romería de San Marcos y vamos a hacer un par de entrevistadas más por ahí, de gente que estoy viendo que tiene muchas ganas de hablar. Y a la vuelta, pues ya nos despedimos del reportaje, porque tenemos también que comer, que nosotros también somos humanos. Muy buenas, ¿cómo se llama usted? Carmen. Carmen, ¿está usted aquí a solecito? Estoy un poquito de refriar, estoy cogiendo vitaminas. Me falta el maíz. No, me da miedo ya. Ya te da miedo, ¿por qué? Pues porque hay mucha agua. Y muchas conchas, ¿a que sí? Y las conchas pinchan los pies. Alga, hay de todo. Bueno, ¿cuántos años llevo usted viniendo aquí a la romería? ¿Cuántos, unos cuantos. ¿Sí? ¿Y le gusta? Sí, un ratito. ¿La gachanvía no la ha visto levantarse temprano? No madrugo, no madrugo, no. Ya directamente a la paella. La leche calentica a las 10 y luego aquí. Bueno, y sus amigas, me voy con ellas a ver, voy a sacarla por aquí muy buena. Hola, ¿cómo se llama usted? Buenos días, Pascuala. Pascuala, vamos a ver, cuénteme cosas que le hayan pasado a la romería de San Marco. Pues ha venido muchísimos años, desde que empezó la romería de San Marco. ¿Ya ha llovido alguna vez? Bastantes años. Y eso que nunca llueve. Y ha pasado mucho calor, según también depende. Sí, también el día... Hoy, mira, hoy va a pasar calor. ¿Sí? Hoy va a tener que poner las malas cortas. No, pero se está bien, sí. ¿Qué habéis traído para comer? Para comer arroz caldoso, un arroz caldoso. ¿Lo vaya a hacer? Sí, ahí en el paellero, con un... Somos, creo que somos 28 o 30. ¿Y algún aperitivo más o no? Sí, claro, quesicos, los cucos, las papas, todo, las cervezas, de todo. Bueno, preparad, preparad, vamos. Pero preparad del todo, para eso venimos. Pues eso es bueno. Nada, disfrutad, muchas gracias, ¿eh? Señoras, vamos a seguir viendo el mar, vamos a seguir viendo el mar ahí. Mira, imagínense que está el mar ahí, qué maravilla, por Dios. Pero bonito que se ve, vamos, vamos, ya te digo. Yo de verdad, que yo de mayor quiero ser como Conchi, como Sebastián, y como la gente que trabaja aquí en la Concejalía de Festejos. Es una auténtica maravilla, repartiendo siempre felicidad. Mira, ahora reparten cerveza, bueno, el arroz, el pollo, ¿no? Y las cosas de la paella, ¿no? O sea, una Coca-Cola, una cerveza, el arroz y el pollo, claro. Para hacer... Y una de agua. Ah, y una botellita de agua. Y una de cerveza, con una cola y cerveza. Madre mía, qué maravilla, de verdad. Repartiendo felicidad siempre, qué alegría. Yo cuando sea mayor, de verdad, que quiero trabajar en la Concejalía de Festejos. Esto de la agua, papi, ¿no? Sí. Gachas migas, premios, misa, folclore, convivencia, cosas para los niños, o sea, colchoneta y jugos para los niños. Sobre todo, buen rollito, buen ambiente y además también mucha gente feliz. ¿Por qué? Porque esta romería de San Marcos 2024, en la que han participado tantísima gente y además organizada por el Ayuntamiento de Yekla y por el Grupo Folclórico Árabi, hemos podido disfrutar de un día maravilloso. En este domingo de abril, que ya da las puertas, ya abre las puertas a las fiestas de San Isidro 2024. Señoras, señores, hasta aquí el reportaje de la romería de San Marcos 2024. A coger caracones, se van las mojas, se van las mojas, y detrás van los bailes con las arrojas, con las arrojas, con las arrojas, con las arrojas. Cercana, de calidad, con buen servicio y de confianza. Así es ITV Yekla Mecot. La ITV con el mejor equipo humano, porque cada miembro de ITV Mecot es el secreto de nuestro éxito. Ya conoces nuestra rapidez y maquinaria de alta tecnología, que junto a nuestros compañeros han convertido a ITV Yekla Mecot en un referente en el sector. Tu ITV Yekla es ITV Mecot, la de la segunda salida, la naranja. Abierto de lunes a viernes de 7 y media a 21 horas y los sábados de 8 a 14. Pide cita previa en www.itvyekla.es Bar Taxi, el lugar de encuentro ideal para tomar unas cañas con los amigos y el sitio donde disfrutar de los mejores almuerzos, aperitivos, comidas, cenas, tostadas. Bar Taxi, apúntate al buen sabor y al mejor trato. Bar Taxi, en Avenida de la Paz 106 Yekla, teléfono para reservas 622-3106-29. Siempre nos preguntan que cuál es el secreto de Carmelo Puche. Ángel, precisión al corte. María, profesionalidad en cada servicio. Isa, variedad en todas las gamas. Juan, tradición en nuestros elaborados. Maite, cuidado en cada detalle. Cristina, innovación constante. José, calidad en el proceso. Joaquín, rapidez en la entrega. Isa y Pedro, cercanía con nuestros clientes. Vale, muchas gracias, muchas gracias. A vosotros. A vosotros. Te invitamos a que vengas y lo descubras. De toda confianza, Carmelo Puche. Si quieres hacer de tu hogar el lugar más apetecible y confortable del mundo, visita Copatahome, en carretera de Villena, kilómetro 1. Sofás, colchones, canapés, cabezales tapizados, baúles. Disponemos de sillones de escritorio, pubs personalizados, pubs de balones de fútbol con los colores y escudos de tus equipos favoritos. Y además, tenemos todo tipo de muebles para la hostelería. En Copatahome, ahora puedes encontrar todos los productos Dry Pets, para que tu mascota, además de estar cómoda, quede limpia de chinches, pulgas y mosquitos. Recuerda que en Copatahome ofrecemos los mejores precios, porque somos fabricantes de todo lo que vendemos. Descubre Copatahome, en carretera de Villena, kilómetro 1, o en www.puf-copata.es. ¿Te imaginas un salón de belleza donde lo tienes todo para sentirte mejor? Ven a Reflejos Estilistas. Prueba nuestro tratamiento de alisado vegano con durabilidad de un año. Además, en Reflejos Estilistas te ofrecemos depilación láser con unas ofertas increíbles. Te ayudamos a reafirmar tu piel, eliminar la flacidez y las arrugas del rostro y cuello, con nuestro novedoso y efectivo tratamiento IFU. Infórmate también de todos los tratamientos corporales de los que disponemos. Reflejos Estilistas. Además de ofrecerte los looks más atractivos, cuidamos tu cuerpo y tu piel. En Plaza García Lorca de Yecla, teléfono 696-269710. Si quieres un internet sin cortes y con velocidad real, ya sabes que la fibra óptica del futuro es Yecla Fibra. Aprovechate ahora de nuestras nuevas ofertas. Fibra de 1000 megas con Arabi Televisión y más de 120 canales por solo 25,90. Y sumándole una línea móvil con llamadas ilimitadas y 50 gigas, todo por 36,90. Disfruta también de Yecla Fibra en tu casa de campo y al mejor precio. Fibra rural de 1000 megas por 29,90 y con el pack de televisión por 37,90. Pásate al futuro, pásate a Yecla Fibra. Estamos en calle San José 68 o en dieclafibra.net.